En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lí, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos. El mejor noticiero regional de Colombia siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y le damos la bienvenida a 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Y vos, muy buenas tardes. Otto, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. A partir de este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos cuente qué actividad ha dejado de realizar debido al alto costo de vida. Use la etiqueta Opinión 90 porque su opinión nos importa. Los dejamos con los titulares del día. Bienvenidos. Los índices de inflación en Colombia no ceden. En el Valle del Cauca hay gran preocupación por el aumento en el precio de algunos alimentos. Y el ruido enloquece a los caleños. Estudio Nacional advierte que esta ciudad es una de las más bullosas del país. Y desde su creación hace 22 años, el Banco de Alimentos, que atiende a por lo menos 70 mil personas, no padecía una crisis de desabastecimiento como la actual. Ahora necesita de nuestra ayuda. Les contaremos la increíble historia de Lucenelia Sandoval, una mujer de 69 años que sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo y ahora se recupera. Y en deporte, rechazo total a las manifestaciones de racismo contra un jugador del Deportivo Cali durante el Clásico del pasado domingo. La Asociación de Futbolistas Profesionales pide sanción para el estadio Pascual Guerrero. 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con las noticias. Mucha atención, que la inflación alcanzó su nivel más alto desde abril de 1999 y en agosto llegó al 10,84%. Y bueno, es que esta situación ha superado todas las expectativas del mercado y preocupa a las familias por el alto incremento en los precios de los alimentos. De los 59 componentes que integran el segmento de alimentos, 53 subieron el precio durante este mes según cifras del DANI. Entre los productos que se han incrementado hasta en un 40% se encuentran la cebolla cabezona con un valor de 2,400 pesos la libra, la lenteja 3,500 pesos la libra, el frijol 8,000 pesos la libra, el azúcar 2,600 pesos la libra, yuca 2,500 pesos la libra, el arroz 2,200 pesos la libra y la arroba a 60,000 pesos, mango entre 3,700 a 3,900 pesos la libra, una manzana a 1,000 pesos, el lulo a 3,300 pesos la libra y el panal de huevos tipo A a 17,000 pesos. Aquí hay varios factores, el factor del precio del dólar que no ha cedido en su incremento, también el tema de los fertilizantes y toda esta situación de la cadena de abastecimiento, la crisis de los containers que también ha provocado que los productos importados o los insumos que se requieren para la producción agrícola en nuestro país lleguen todavía a precios bastante altos. Algunos comerciantes han tenido que dejar de comprar y distribuir algunos productos por los elevados costos. El limón es uno de ellos, pero el alto precio no lo tenemos hoy en la canasta familiar. ¿Ha visto usted tener que subir el precio? Sí, por lo menos la batavia, que antes se encontraba mil pesos el kilo, en este momento está a dos mil quinientos por el kilo. En la variación anual, según el DANE, los alimentos aumentaron en 25,27%, por lo que los compradores también se han visto afectados. Compré un coco que valía tres mil pesos, ahora vale cinco mil. El presupuesto mío para mercar eran 250 mil a la semana, ahora gasto 500, 600 mil a la semana. Algunos productos como el tomate, el plátano y la papa han dado tregua y han disminuido o mantienen sus precios. Y en otras noticias, desde su creación hace 22 años, el Banco de Alimentos, que atiende por lo menos 70 mil personas, no vivía una crisis de desabastecimiento como la que vive en este momento. Todo por la inflación que tiene por las nubes, la canasta familiar. La siguiente nota es patrocinada por Lubriston. A propósito, ¿cuándo fue la última vez que cambió el refrigerante del radiador de su vehículo? El refrigerante debe cambiarse cada cuatro cambios de aceite o cada 20 mil kilómetros. Evite óxido, corrosión o varadas. Use Lubriston. Calidad total para su vehículo. Según los más recientes datos del DANE, actualmente la inflación en Colombia es del 10.84%, la más alta en décadas. Una inflación que no se registraba desde abril de 1999. Los precios de los alimentos son los más afectados y por ende, el Banco de Alimentos de Cali que abastece a los comedores comunitarios está recibiendo pocas donaciones. Nosotros tenemos al menos que está recibiendo 16 toneladas de comida al día. En este momento estamos recibiendo 7, 8 toneladas. Entonces, ¿qué ha hecho eso? Que mermemos la entrega de alimento a nuestras fundaciones. Son 310 fundaciones que nosotros atendemos. Y es que por lo menos 70 mil personas en Cali podrían quedarse sin comer. O recibir mercados más pequeños debido al alto costo de la canasta familiar. La canasta básica familiar, como es el arroz, como es la lenteja, como son los garbanzos. Sí, ojalá también los que tienen empresas cárnicas nos ayuden. Ese corazón se les va a tener que agrandar un poco más mirando la situación que hoy estamos viviendo. La gran mayoría de personas que atiende el Banco de Alimentos son las que están en alto grado de vulnerabilidad. Y miren ustedes, según las autoridades ambientales, en Cali se ha incrementado el número de quejas por ruido. En lo corrido de este año 2022 ya se han recibido alrededor de mil relacionadas con este tema. En promedio se registran 18 quejas semanales en Cali, lo que vuelve a la ciudad junto con Barranquilla en una de las más bullosas del país. Entre las comunas más ruidosas se encuentran la 19, 17, la 2 y la 3. Tenemos identificadas varias zonas en Cali. Una son Juanambú Granada, otra son Parque del Perro. Tenemos la carrera 44, entre tercera y cuarta. Tenemos la 66, Fontana. Y tenemos, ya lo ha dicho, Ciudad Jardín. Según los límites del plan de ordenamiento territorial, son 70 decibeles permitidos en el día y 60 en la noche. Sin embargo, en zonas residenciales es de 65. Hay establecimientos que han llegado a registrar en nocturno prácticamente los 75 decibeles, que por ende es cuando nosotros le hacemos la medición y pasan a proceso accionatorio. Uno de los inconvenientes que hemos encontrado es que por lo menos una medición de nosotros dura dos horas, una hora con el equipo encendido y una hora con el equipo apagado. Esto genera mucha molestia a los comerciantes de tenerlos una hora con su establecimiento apagado. Situación que impide llevar a cabo un mejor control en los establecimientos. Si usted es dueño de alguno de estos y supera los decibeles permitidos, podrá ser sancionado de manera drástica. Puede que las sanciones, si se llega a determinar la responsabilidad, puedan ser del cierre temporal o definitivo del establecimiento o multas que son la parte económica. Las autoridades disponen de estos números telefónicos para denunciar posibles casos de contaminación auditiva de establecimientos comerciales. Y en nuestro panorama judicial, la investigación interna que abrió la policía para los detalles del crimen de un hincha del Cali en Yumbo y los atracos a un estanco y un bus del Mío. Haider González es el nombre del hincha del Deportivo Cali que murió en la vereda Santa Inés de Yumbo. Las autoridades investigan las circunstancias del desceso del joven que se presentó en medio de una trifulca con una barra rival y en donde había presencia de miembros de la policía. Dos hinchas resultaron lesionados, lo mismo que dos uniformados. La policía ordenó de manera inmediata la apertura de una investigación disciplinaria y le solicitó al CTI que asuma la investigación de carácter penal para esclarecer las circunstancias de la muerte del hincha. Varios hombres a bordo de motocicletas atracaron a mano armada a los clientes de un local comercial ubicado en la calle IE6 con carrera 39. El sitio, una licorera recién inaugurada, está ubicada junto a una pizzería cuyos propietarios les tocó cerrar el local por los continuos robos del que eran víctimas. Anoche usuarios en redes sociales denunciaron el presunto atraco a un bus del sistema de transporte masivo. El bus transitaba por la ruta que va hasta Andrés Anín y durante su recorrido, varios hombres se abordaron por la fuerza del automotor y despojaron de sus pertenencias a los pasajeros. Dana Margarita Hernández, una menor de 14 años y quien había sido reportada como desaparecida por su familia, retornó a su casa. Aún sigue desaparecida Laura Lisset Angulo, del 14 años, de quien no se sabe nada desde el 1 de septiembre cuando salió rumbo a su colegio en el sector de Ese Paz. Y en 90 minutos le pusimos la lente a los casos de justicia por mano propia, un fenómeno que se ha vuelto recurrente y viral en las calles de la capital del Valle del Cauca. Una delgada línea separa la legítima defensa de la justicia por mano propia. Si no existe una ley, si no existe el personal de policía, pues vos lo tenés que hacer. Yo estoy de acuerdo, pero depende del trato que se le haga al delincuente. Un fenómeno que coge fuerza en la capital vallecaucana, generado por varios factores. Hay una gran desconfianza en el sistema judicial. Entonces las personas sienten que si las personas son detenidas, etc., rápidamente un juez los va a dejar en libertad y con ello piensan que están autorizados para tomarse justicia por mano propia. Segundo, hay una gran impunidad. Elevado número de casos en nuestro país no llegan a sentencias condenatorias. Por lo tanto, esta es una respuesta sociológica a un problema de política criminal del Estado. Y es que, aunque las denuncias por hurtos en la ciudad registran una disminución en cada una de las modalidades, hay una que sigue aumentando. El hurto a personas que registra 12.988 casos en lo corrido de este año tuvo un incremento del 15% en comparación con el 2021. Nada de eso justifica que terminemos siendo los ciudadanos los que hagamos las veces de la policía. Lo que necesitamos es que realmente las autoridades cumplan su rol. Pero sí defender al familiar o a cualquier persona que se requiera porque es el deber del ciudadano. Académicos añaden a la situación el desconocimiento de la autoridad y el exceso en la carga laboral de los jueces en el país. Los fiscales tienen unos atiborramientos de casos excesivos y en la legalización de las capturas se presentan varias situaciones que finalmente terminan resultando en temas de impunidad. Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia anunciaron que ante el incremento de los casos de robos ya se encuentran realizando campañas de prevención. Vamos a articularnos con la población y vincular a los ciudadanos a las diferentes estrategias de seguridad. Hicieron un llamado a la mesura y sobre todo a tener confianza en las autoridades. Hierve la sangre que te roben a un familiar o que te lo vieran pero pues como tal soy como muy tolerante, muy pasiva y no me tomaría la justicia la verdad por mi propia mano. A pesar de los esfuerzos, este cansancio generalizado parece no tener fin. La gente pues está cansada también de los robos, de los atracos entonces se siente muy insegura y ellos pretenden andar pues armados. Varios ciudadanos que participan en estas mal llamadas paloterapias afirman realizarlo por defensa propia. Sin embargo, existe una diferencia crucial. La justicia por mano propia pues está justificada, comillas, en unos casos muy especiales, muy particulares. La legítima defensa es porque estoy defendiendo un derecho personal que se está poniendo en peligro o un derecho ajeno. El problema es que de ahí a la justicia por mano propia hay una línea muy delgada. Si usted es sorprendido participando de estos actos podría haberse involucrado en un proceso judicial y declarado responsable de delitos como homicidio, lesiones personales, entre otras. 1 y 12 minutos de la tarde, miren esta historia. Manipulando un líquido volátil usado para el aseo del hogar, Lucenia Sandoval, una mujer de 69 años, sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. Según el diagnóstico médico, las probabilidades de vida para ella eran mínimas, pero hoy logró salir adelante y esta es su historia. Un accidente casero con material inflamable le causó graves quemaduras en más del 70% de su cuerpo. Lucenia durante cinco meses se debatió entre la vida y la muerte. Sin embargo, un grupo multidisciplinario del programa de quemados de la clínica en Banaco fue más allá y utilizó técnicas disponibles en la ciencia. Yo siento todo el amor que los médicos pusieron en este cuerpo, porque realmente pues tenían las quemaduras del 80% o más, pero ellos nunca se dieron por vencidos. Los médicos desafiando todo pronóstico adverso y con metodologías innovadoras, le implantaron membrana niótica, es decir, con trasplantes de piel y microinjertos que lograron la recuperación de las heridas. Como perdió el 80% de su piel, hemos ido cubriéndola, cubriéndola con su propia piel y ya nos faltan unas zonas muy pequeñas. Poco a poco, Lucenia ha ido superando su estado crítico al punto de que ya fue dada de alta y salió de la clínica por sus propios medios. Linda historia de vida la de Luceneida. Una a 14 de la tarde, mientras tanto, la Armada Nacional rescató a 29 tripulantes de un buque venezolano que se incendió en Buenaventura. Al parecer, el incendio de la embarcación Taurus inició por culpa de un cortocircuito que se habría registrado en la cocina. Tres de los tripulantes resultaron lesionados. Recordemos que todos están requeridos por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca que los acusa de realizar faenas de pesca en una zona protegida en Bahía Solano, esto en el departamento del Chocó, también en el Pacífico colombiano. Por otra parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, visita el puerto de Buenaventura donde espera poder implementar un puesto de mando unificado por la vida con el cual se busca parar la violencia que azota el municipio. Así es, tengan ustedes buenas tardes. Bueno, yo los saludo contándoles que ya la agenda presidencial está en marcha aquí en el distrito de Buenaventura. En este momento hay reuniones privadas con el gobierno nacional y gobierno distrital. Al igual, también nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario de gobierno distrital. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, sí, la verdad es que tenemos una gran expectativa, no solo con la visita del señor presidente, sino con lo que pueda dejar el señor presidente en Buenaventura. La instalación del puesto de mando unificado es un punto de partida interesante, muy importante. Así lo miramos desde la administración distrital. Igualmente, la interacción que mantienen en estos momentos con las fuerzas militares acantonadas en Buenaventura, en la segunda brigada de infantería de Marina, donde se discuten estrategias para atacar la violencia que hoy tiene azotada ciertos sectores de Buenaventura. Y es que sobre las 2 y 30 de la tarde se espera que el presidente Gustavo Petro y por supuesto lo que los acompaña desde el gobierno nacional se reúna con los medios de comunicación y por supuesto nosotros vamos a estar muy pendientes para contarles a todos ustedes qué ocurrió, qué decisiones tomaron. Además, también recordarle a toda la ciudadanía tener en cuenta el decreto que se emitió en horas de anoche por parte de la alcaldía distrital y tener en cuenta puntos que no se pueden consumir licor durante esas horas y no hasta el día de mañana. También los trasteos, entre otros, y estar muy pendiente a lo que digan las autoridades locales. Desde Buenaventura informó Jennifer Nieva, 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Gracias por ver el video. Ya estoy en talla 12, he bajado 3 tallas. Te sorprenderás con los resultados. Clínica Medco, llame ya. Línea Nacional, 30912-1089. La leche alpina es calidad, nutrición y desarrollo. La leche alpina es leche de verdad y eso nunca va a cambiar. Conoce más en alpina.com. Colnade, Colegio Nacional de Ecólogos. Desde el año 2009 vela por el ejercicio de los profesionales de la ecología en Colombia. Colnade trabaja por el reconocimiento laboral de sus colegiados y el posicionamiento social de la ciencia ecológica. Mediante el fomento a la investigación científica y construcción del conocimiento, Colnade realiza gestión del profesional de la ecología ante las instituciones encargadas del direccionamiento ambiental y el desarrollo sostenible. Apoya eventos y acciones que contribuyen a la valoración de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad. Tramita la matrícula y tarjeta profesional de los ecólogos y ejerce el control disciplinario de la profesión. Colnade, preservando hoy profesionalmente el futuro ambiental del planeta. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Para ti que estás a punto de salir del cole, da el siguiente paso en Mi Primer Día en la U 100% Real No Fake 2.0 Conociendo la carrera que sueñas del 13 al 15 de septiembre. Inscríbete en www.wao.edu.co slash eventos Único en Colombia que se ajusta a las tendencias del mercado y te garantiza una formación integral, con alto énfasis en medios digitales. Conoce más en www.wao.edu.co Ingeniería es en la U 100% Real No Fake 3.0% Real, en vez más básicas de la Christina Ingeniería es en la U 100% Real. En la U 100% Real no Save Your Children eso es moyen de ti que estás a lo mejor si estás haciendo de más bienes. Conoce más en demisos y tan al 15% Real No Fake 3.0% Real 43 años. Somos Bienestar. Somos CRP. Credinómina. Aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinómina 882-9242. Una a 20 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en 90 Minutos. A continuación, los indicadores económicos del día. La tasa representativa del mercado y se cotiza 4,066 pesos con 73 centavos. Se mantiene estable. Por su parte, en las casas de cambio se mantiene estable. Se vende a 4,230 pesos. Y se compra a 4,100 pesos. Bajó. El precio internacional del café se mantiene estable. Hoy se cotiza en 2 dólares con 29 centavos la libra. El euro bajó. Hoy se cotiza a 4,431 pesos. La UBR mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotiza a 313 pesos con 90 centavos. El precio del petróleo WTI bajó. Hoy se cotiza a 86 dólares con 89 centavos el barril. El precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza en 18,10 centavos de dólar la libra. Y en una zona del Pacífico Vallecaucano, una cámara de seguridad grabó al felino mientras merodeaba por las instalaciones de un hotel del lugar. La CBC ya hace presencia en el sitio y el mensaje no puede ser otro. Ninguna persona debe acercarse o atacar al animal. Un hotel en Piangüita se ha convertido en la gran atracción de Buenaventura luego de que por sus instalaciones fuera captado en un video un jaguar, lo que ha provocado que autoridades ambientales hagan un llamado a la comunidad para proteger a esta especie. El animalito vino, observó, andaba buscando sus alimentos, buscó la forma de entrar al predio, vio la perrita dormida, se lanzó, la cogió y se la llevó. Es importante que nadie ataque a este felino conocido como pantera onca, pues no solo está en la lista roja de especies amenazadas, sino que también vale la pena destacar que el jaguar es el felino más grande de América y el tercero en el mundo después del tigre y el león. Han expresado la voluntad de protegerlos, nosotros por supuesto estamos listos a apoyarlos, pero en primer lugar lo que vamos a hacer es un proceso de ahuyentamiento, es decir, que el jaguar no se acerque más, eso lo vamos a hacer con unos protocolos específicos, con luces, con unas cámaras, con unas alarmas que permitan que el animal se aleje de esta zona. Desde hace casi 10 años, la CBC ha implementado estrategias con diversas organizaciones para que los corredores de especies como el jaguar y el oso andino sean conservados. Desde esta CBC acá me da mucha alegría porque vienen a proteger y lo que necesitamos es proteger porque estamos en la zona pacífica donde tenemos mucha variedad de animalitos donde hay que sentir protección, pero la comunidad no tiene conciencia sobre eso, sino por falta de comunicación, de orientación del mismo gobierno. Avanzamos con las noticias porque la violencia en Palmira no cesa. Luego de un consejo de seguridad se conocieron nuevos detalles sobre el homicidio registrado en el barrio Villa Fontana y el atentado sicarial contra una líder deportiva en frente de sus alumnos. El secretario de Seguridad de Palmira dio a conocer que horas antes del crimen donde fallecieron dos personas y otras tres resultaron heridas, la víctima desistió de continuar con la denuncia por violencia intrafamiliar contra el agresor. En esta audiencia de ratificación la víctima lamentablemente desiste de esta denuncia y pues básicamente en ese momento donde se iba a despedir ya una orden de captura por estos hechos pues no hasta ahí finaliza este hecho jurídico y pues le dio pie a este sujeto para que terminara lamentablemente en este desenlace fatal. El atacante identificado como Andrés Ortiz de 32 años no registraba antecedentes penales. De momento un menor de 13 años se encuentra en una clínica al sur de Cali por la gravedad de las heridas que sufrió durante la agresión. En las últimas horas se ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos por quien brinda información sobre el atentado en contra de Sandra Montenegro, líder deportiva del corregimiento de Guanabanal, Palmira. Verificamos en terreno lo que sucedió y hemos conformado un equipo especial con apoyo de la Fiscalía, el CTI y la Cijín a fin de esclarecer los hechos y lograr la captura pronta de este bandido. De momento Montenegro se encuentra en una unidad de cuidados intensivos de la clínica Palma Real de la ciudad de Palmira. Allegados a la líder afirman que no había recibido amenazas previamente. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Los Deportes con el patrocinio de Brilla. Esta noche la selección Colombia femenina de mayores ante Costa Rica en juego amistoso de preparación al Mundial 2023. La tricolor venció el sábado al mismo rival en el estadio de Cali en Palma Seca. Brilla le puso más ceros a tu cupo. Disfruta de un millón más de extra cupo y financia lo que siempre has querido y hasta más. Aplica en términos y condiciones. Brilla creciendo contigo. La tricolor femenina de mayores regresa a su casa al estadio Pascual Guerrero para enfrentar a Costa Rica en el segundo amistoso. En el partido pasado se me da la oportunidad de ser titular y es ratificar el trabajo que venimos haciendo nosotras las jugadoras en el extranjero. Obviamente es satisfactorio sacar el arco en cero. El estadio siempre lleno nos llena de mucho orgullo. Para mí en especial es muy emocionante. El técnico vallecaucano Nelson Abadía sigue su preparación para el Mundial de Nueva Zelanda y Australia en julio de 2023. Cuando estuvimos en Copa América estábamos jugando a 50 kilómetros por hora por graficarlo. Ahora el Mundial nos toca jugarlo a 70 kilómetros por hora. A las 7 y 30 de la noche jugarán Colombia y Costa Rica. Previo al partido será la final femenina del torneo de comunes de Cali. En otra información, la Gremiación Colombiana de Futbolistas Profesionales a Colfutpro solicitó a las autoridades del fútbol sanciones por los insultos de racismo al jugador Germán Mera en el Clásico. La Colfutpro publicó en sus redes sociales este comunicado exigiendo sanciones por insultos racistas al jugador Germán Mera luego del partido contra América en el Estadio Pascual Guerrero. Al parecer los insultos se presentaron terminado el Clásico Caleño al ingresar al boca túnel del Camerino Norte del Estadio. Deseamos que eso no pase, deseamos que haya respeto mutuo como nosotros los que somos entrenadores, jugadores hacia un hincha que merece todo el respeto desearíamos que fuera lo mismo pero ya va en la ignorancia de cada persona de que se atreve a irrespetar a otro ser humano. El capitán Verdi Blanco en su cuenta de Instagram escribió que independiente del resultado en pleno siglo XXI no podemos seguir con estos actores de racismo negro, soy y con mucho orgullo esto no es excusa, pero por favor, más respeto. Y usted, ¿cómo durmió anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente. En la Universidad Autónoma de Occidente somos guau, somos calidad y tú eres la razón de este proceso de excelencia somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas somos innovación y emprendimiento una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya somos responsables con el medio ambiente somos personas enamoradas de lo que hacemos somos como tú somos guau ¡Gracias! 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 Un destino que esconde historia y aventura caminos ancestrales construidos en el siglo XIX nos devuelven en el tiempo a través de recorridos que brindan experiencias inolvidables vive el ecoturismo déjate llevar hacia joyas labradas por la tierra lugares llenos de aventura para explorar y descubrir que te harán decir yo voy gracias por continuar con nosotros hoy en la Copa Libertadores Palmeiras ante Paranaense por un cupo en la final más información en el siguiente panorama deportivo chao feliz tarde Los vallecaucanos Juan Sebastián Cabal y Robert Farad enfrentan esta tarde en cuartos de final del US Open al británico Gaspol y al irradeli Eli Obara Cabal y Farad buscan llegar a la final y ganar el título como en 2019 La décimo cuarta versión del Open Cali 2022 de tenis en silla de ruedas comienza mañana en la sede de la liga vallecaucana de este deporte Este es un torneo que es válido para el ranking mundial entrega 95 puntos al campeón y bueno los deportistas los extranjeros vienen con el sumar puntos porque esto suma para los suramericanos dentro de un año La segunda liga profesional de baloncesto contará con la participación de 10 equipos y comenzará a jugarse desde el 17 de septiembre hasta el 23 de noviembre El Tincali estará en el grupo B junto a Cimarrones del Chocó Cóndores de Cundinamarca Piratas de Bogotá y Sabios de Manizales Y hasta aquí nuestra emisión por el canal regional Telepacífico Así es, continúen disfrutando de nuestra programación Feliz resto de día para todos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!